¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Reverts, creador de RevertsMusic.com Estamos ya en el segundo aniversario de este Top 10 Que muchas gracias a ustedes quienes hacen posible este video cada mes Con sus votos en nuestra página web Por eso esta edición especial de aniversario Vamos a comenzar este Top 10 como ya lo dije con los tracks más votados en nuestra página web RevertsMusic.com Comenzando este Top 10 en la posición número 10 en esta edición del segundo aniversario Está Brian Mart, originario de Chipalcingo Guerrero Aquí los dejo con su original mix llamado Who's Loading Now Con este tema arrancamos esta edición de aniversario Que lo disfruten amigos Puesto Número 10 Who's Loading Now Siguiendo con este Top 10 en el número 9 Está el mashup de DJ Jay Seward De Kate DeLuna vs Abel Ramos Llamado Star Balance Este tema ya lo puedes descargar totalmente gratis en nuestra página web RevertsMusic.com Puesto Número 9 Puesto Número 9 ¿Quieres que tu marca, antro o evento estén dentro de este Top 10? Puedes contactarnos al correo electrónico que es Revers Music arroba gmail.com Información sin compromiso no lo dejes en manos de cualquiera En el número 8 tenemos a DJ M Sierra En su mix para el maestro del house estoy llamando The Kid Massive De uno de los éxitos de uno de los éxitos de Kid llamado Get Busy Lo reconocerás de inmediato que lo disfruten amigos muy pronto disponible Puesto Número 8 Puesto Número 9 Esta séptima posición es para dos talentos del DF Estoy hablando de Isaac Escalante y Javier Santos Iván Gómez y Mickey Friedman Con el tema que lleva el nombre Never Let The Party Stop Posición Número 7 Puesto Número 7 Puesto Número 7 Entra y apoya tu favorito en lo que es esta tercera edición del Top 20 DJ Producer y Remixer México 2013 Ustedes son quienes votarán y elegirán a sus favoritos en este Top 20 Porque ustedes son lo más importante de este medio Tendrán en sus manos decidir quienes son los 20 mejores de este 2003 Entra a nuestra página web y decídelo ya Continuando con este conteo en esta edición especial del segundo aniversario del Top 10 En el número 6 está DJ Ricardo Salazar DJ Tapatío Con su tema llamado Try Super temazo Ustedes lo votaron Aquí los dejo con esta sexta posición Puesto Número 6 Puesto Número 7 Esta posición número 5 es el DJ favorito de ustedes Estoy hablando de Joey Parra con su tema original llamado Love Life Muy pronto disponible No le puedes perder la pista a este gran tema Puesto Número 5 ¡Gracias! 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 Si aún no conoces nuestra página web, te invito a que entres y te enteres de todo lo que tenemos para ti, con tracks y podcasts en descarga gratuita, eventos, sociales, videos, fotos y todo relacionado con la música electrónica. Entra y déjate llevar con lo que solo puede pasar en nuestra página web, reversemusic.com El segundo tema original de José Spinning Cortés con los vocales de Monfranco, con el nombre Polaris, tiene esta cuarta posición. Un tema con el sello y mano de José Spinning y claro, con los hermosos vocales de Monfranco. Aquí los dejo con esta gran posición número 4. Puesto número 4 Siento como fluye por mi cuerpo, el impulso que me eleva al cielo, solo quiero empezar de nuevo, el presente es lo que tengo. Seguiré, luce contra el tiempo, hablaré con el universo. Siento que quiero gritar, no es imposible volar. Siento como fluye por mi cuerpo, el impulso que me eleva al cielo, solo quiero empezar de nuevo. Dentro de los tres primeros lugares. Alfred Beck tiene esta tercera posición con su original mix llamado Destination. Con el sello que caracteriza a Beck, ustedes le dieron esta posición. Este tema también lo puedes encontrar totalmente gratis en nuestra página web, reversemusic.com Entra y descárgalo totalmente gratis. Puesto número 3 ¡Gracias! 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 El número 2 es para DJ Joseph Juárez en su remix en promoción de Rihanna con Debbie Huerta llamado Right Now. Un remix energético que no puedes perderle la pista. Aquí los dejo con esta gran posición número 2. Puesto número 2 ¡Gracias! 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 En esta posición número uno es el tema más votado en nuestra página web y también es uno de los temas con más descargas en nuestra página. Es un remix y estoy hablando del gran número uno DJ del circuito Oscar Velázquez para el single en promoción de la princesa del pop Britney Spears llamado World Bitch. Enhorabuena para Velázquez este es un gran remix tan energético demostrando porque es el gran número uno y con más descargas en nuestra página web. Y claro en esta edición especial del segundo aniversario de este top 10 por si aún no tienes este gran número uno lo puedes descargar totalmente gratis en nuestra página web reversemusic.com Puesto Número 1 Puesto Número 1 Puesto Número 1 No olvides suscribirte en la parte de aquí de arriba del video para que cada que subamos un nuevo video aparezca en tu correo electrónico. Y así estés al tanto de nuestras sorpresas musicales. Síguenos en nuestro Facebook que es facebook.com diagonal reversemusic oficial con doble F. Y en el Twitter de nuestra página web que es arroba reversemusic.com Para estar al tanto de nosotros con la mejor selección de música electrónica. Fechas, lanzamientos, descargas exclusivas y mucho más. Bueno amigos por mi parte eso es todo presentándoles esta edición del top 10 en el mes de noviembre en esto que es nuestro segundo aniversario. Edición especial desde California. Gracias nuevamente por hacer este video cada mes tuyo y por apoyarlo con mirarlo y compartirlo en su red social favorita. Muchas gracias de parte de todo el equipo de Reverse Music. Esto fue lo que ustedes deciden con sus votos en nuestra página web en reversemusic.com Cada mes del 20 al 30 ustedes pueden entrar y votar por los próximos temas para la nueva edición. De esto que es tu top 10 de Reverse Music para que no se pierdan las votaciones este próximo 20 de noviembre. Quieren saber más de mi los invito a que me sigan en mi fanpage en Facebook que es facebook.com diagonal reverseoficial con doble F. En mi Twitter personal que es arroba reverse. Y para estar al pendiente de mis próximos lanzamientos musicales en mi perfil de songclone.com diagonal reverseoficial.com Y por último en mi Instagram para estar al pendiente de mis fotografías y videos más recientes. Esto es una edición especial desde los Estados Unidos porque solo pasa en reversemusic.com Y por último en mi Instagram para estar al pendiente de mis fotografías y videos más recientes.